Ya no sé cómo volver De la trampa que tendí Para volverte a ver Sin quererme confundir Entre las señales Que daba tu alma Quebre el tono de tu voz Suena diferente y sé Que ya no alumbra el sol De tener el tiempo En un cuento con final abierto Ahora tengo que frenar El impulso en mí De ir a buscar tu amor Cambio de color Ya no sé cómo volver De la trampa que tendí Para volverte a ver Otra vez Para buscar tu amor Cambio de color Cambio de color Cambio de color De la trampa que tendí 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 Que no alumbra el sol De la trampa que tendí Que no alumbra el sol Que no alumbra el sol Gracias.